¿Cuántos años? Mañana, todavía tengo 59, te recuerdo. Yo soy un año mayor que 5 por un día. Claro, por supuesto. ¿Se nota la diferencia? Porque usted se ha estirado, se te ha pintado el pie. No, no, lo que pasa es que yo llevo buena vida. Mis compañeritos, pues, de promoción. Sí, hay algunos que son ya... Ya tú los ves, pues, es un ancianato lo que tenemos ya. Claro que yo soy el menos anciano de todos ellos. Basta el hecho de que en las Olimpiadas, cuando jugamos fútbol, pues tú ves un poco de... Gente jugando en silla de ruedas, muletas, ¿no? El licenciado Segarra quiere saludarlo a usted también. Javier. Doctor Ollaguer, ¿cómo le va? Buenos días. Mi querido Javier, amigo de la infancia. Un saludo. Muy bien aquí. Voy a felicitarlo, sé que mañana cumple los 60 años, pero buen tinte que usan. Buen tinte. Es verdad, es verdad. Javier, tú me conoces a mí desde muy pequeño y toda la vida fui rubio, ¿no? Y mantengo el color todavía, de rubio. Igual que el abogado Mendoza. No como, por ejemplo, ciertas personas que se pinturan. Sí, Javier, dice que utiliza el mismo tinte que usted, pero bueno, buen tinte. No, no, que el abogado Mendoza, pero el abogado Mendoza sigue rubio. No, pero ya el abogado Mendoza lo ves con pelo. No, lo ves melenudo ya. Ya se pone trenzas ya. Dice el pastor Iván Cepeda, saludos a Pollo y Hugo. Claro, debe ser que está escuchando cualquier otra cosa porque él no lo escucha a usted en el programa. Dice que tiene que escuchar su música esa que usted ya sabe. Pero seguramente está escuchando para que haya escrito acá al teléfono. No le coma cuentos. La acabo de llamar ahorita. No le coma cuentos. Es que Iván Cito siempre ha sido cuentero. Es cuentero. Toda la vida. Usted que lo conoce mejor a su hermano. Ya no lo conozco mucho. Ya no lo conoce. Empezamos la entrevista, mi querido doctor Cleber. Hoy ya, bienvenido. Segundo tomo de la entrevista. La verdad es que las consecuencias del COVID son tremendas y quisiéramos que nos explique un poquito en qué efectivamente puede acontecer en las personas que han tenido COVID. ¿Cuáles son las consecuencias tanto en la piel como en la caída del pelo? Bueno, el tema del COVID, como yo lo he denominado, es una enfermedad multisistémica. La piel afecta a todos los órganos de alguna u otra manera. Y la piel no deja de ser el órgano que se ve afectado. Se está hablando ahora de lo que se llama el síndrome post-COVID. Es decir, todas aquellas manifestaciones que se presentan en el organismo posterior a aquellas personas que han tenido COVID o que han estado hospitalizados o en una UCI o los que le han dado COVID leve, moderado o severo, sin hospitalización. En la parte dermatológica, desde que comenzamos en la clínica dermatológica, ya que atender desde el mes de mayo del día, prácticamente desde posterior a la cuarentena, comenzamos a notar muchas patologías que, si bien es cierto, eran diarias, se convirtieron ya en mayor frecuencia y con mayor severidad. Una de ellas es, pues, el tema del uso de los equipos de protección personal y el uso del alcohol. Si bien es cierto, aún la gente lo está utilizando, quizás ya no con la misma intensidad y frecuencia desde que se lo hacía en su momento, pero muchas personas que han tenido manifestaciones en la piel han estado relacionadas o con la mascarilla o con el uso permanente del alcohol. ¿Qué pasa cuando usted tapa permanentemente la cara? La cara tiene sus componentes anatómicos y dentro de ellas las glándulas sebáceas. Cuando usted tapa la cara por mucho tiempo, hace que estas glándulas comiencen a trabajar más de lo normal. Y la oclusión más el grado de humedad que provoca la mascarilla, daña la glándula sebácea, provocando un proceso inflamatorio y ahí aparece un tipo de acné que se llama acné mask o acné mascarilla o acné mecánico. Este tipo de acné mecánico, que obviamente no se lo veía antes de la pandemia, hemos comenzado a observar en personas que ya tenían el acné o no tenían acné y comenzaron a aparecer granitos rojos en la cara de un momento a otro. Este tipo de acné mecánico, muy difícil en su tratamiento, debido a que no le podemos decir al paciente, no use la mascarilla, ha sido una de las patologías más frecuentes que estamos observando. Por ejemplo, chicas o señoras que están trabajando y que tienen que estar 8 horas con la mascarilla. Entonces, esto es un problema porque si bien es cierto, los tratamientos dermatológicos clásicos ayudan un poco a mitigar o a disminuir la intensidad de las lesiones, obviamente las lesiones permanecen o vuelven a aparecer. Entonces, comienzan los consejos que normalmente nosotros les damos, es el uso del agua termal de forma periódica durante el tiempo que estás trabajando. De esa manera, el agua termal cumple una función antiinflamatoria y ayuda un poco a hidratar esa piel que está dañada y por lo menos mitigas o disminuyes un poco la intensidad de las lesiones. Es decir, pones el agua termal previo a ir a trabajar o dentro las 8 horas. No, durante el trabajo. Es decir, cada hora que estás tú trabajando, te metes al baño, te pones el agua termal, dejas que se seque y te vuelves a poner la mascarilla. No importa de qué marca sea. Es igual, no importa la marca que sea. Hay gente que obviamente el agua termal, como tú sabes muy bien, es muy costosa, entonces nosotros le mandamos agua de rosa. La idea es que utilices algo, sea medicado o sea natural, que ayude de alguna manera a refrescar la cara. Esa es la patología que estamos viendo con bastante frecuencia. Otra de las patologías que estamos viendo también con bastante frecuencia es la caída del pelo. Esa caída difusa, permanente, intensa, en la que los pacientes incluso nos llegan con fundas de pelo que se les han caído. Y esto generalmente pasa porque el pelo, igual como pasa en la uña, igual como pasa en la piel, tiene un ciclo normal de renovación. En el momento en que la persona está sujeta a un estrés intenso, que todo el mundo lo estamos viviendo, uno más que otro, hace de que ese ciclo de vida del pelo se interrumpa. Entonces vemos que el pelo prácticamente se cae de una manera muy desmedida. Aparte de ello, el virus, posterior a la enfermedad, hace de que la infección también interrumpa el ciclo. Y obviamente hace que el pelo se siga cayendo más. Tengo una caída del pelo no frecuente, no común, y hace de que los tratamientos que actualmente estamos utilizando sea un tratamiento combinado con tratamientos tópicos, orales, y la tecnología que es a base de enlaces. La gente, obviamente por medio de los comerciales, comienzan desesperadamente a utilizar champús, que aparentemente son medicados, y estos champús lo que están haciendo es agravar más todavía la caída del pelo. Es por eso que es importante de que no es cualquier champú el que se debe utilizar para la caída del pelo. Nosotros en la clínica utilizamos un champú que se llama foligaín. Este champú medicado es un producto que lleva dos elementos. Uno es el minoxidil y el otro es el trioxidil. Son dos sustancias que ayudan un poco a mejorar un poco el ciclo del pelo. Y por vía oral le mandamos, son sustancias medicadas, combinadas, como es a base de biotina, y el tratamiento con el láser, que es un tratamiento para mi querido Edvardito. Javier, creo que tiene alguna contación. Javier, por favor. Sí, solamente una inquietud del doctor Ollague. Aquellas personas que se les cae el pelo por sí, o sea, que no es que por el tema de la vacuna o la pandemia, ¿es diferente, se ahonda la crisis de la caída del pelo en esas personas o qué es lo que realmente ocurre, doctor? En las que se pone la vacuna. No, no. A alguien que normalmente se le cae el pelo. A alguien que se le cae el pelo normalmente. Si a ti normalmente se te cae el pelo. ¿Ya? ¿Se te agrava por el hecho del estrés al que te ves sometido en esta situación? Vamos a ver. A todo ser humano se nos cae el pelo entre una proporción de 30 a 100 cabellos diarios. A todos. A nosotros se les cae ya mil, ya dos mil. Bueno, pero escúchame, eso es normal. Pero cuando se cae más allá de ese número, 200, 300 diarios, entonces ya estamos hablando de alopecia, es decir, de una caída del pelo. La caída del pelo tiene que ser valorada. Es decir, no solamente puede ser el virus. Por ejemplo, una mujer que se le cae de un momento a otro una gran cantidad de pelo, hay que investigar es tiroides, ovarios, y la parte inmunológica, por ejemplo, en el caso de lupus, o anemia ferropénica, es decir, anemia por baja de hierro. Es decir, que cuando usted llega a la consulta, no es que mandamos el tratamiento inmediatamente, no. Primero se valora si es que la caída del pelo es debido al post-COVID, o si estás tomando algún medicamento que esté agravando la caída del pelo, o si existe alguna enfermedad que esté agravando la caída del pelo. Si uno descarta todas estas patologías asociadas, entonces nos quedamos con una alopecia difusa, que se llama así, telogénica, aguda, post-COVID. Es decir, ya quedaría es, como última instancia, es el proceso infeccioso o la patología que obviamente lo agravó. La gente quiere tratamientos rápidos, eso no existe, pero actualmente los tratamientos que estamos realizando con esa combinación, incluyendo un láser, que el láser lo que va a hacer es bioestimular el crecimiento del pelo, el tratamiento mínimo son tres meses. A partir del tercer mes, nota que la disminución de la caída del pelo se va haciendo ostensible y a partir del sexto mes comienza nuevamente a crecer el pelo. Los éxitos que hemos tenido en la clínica son espectaculares, porque claro, imagínate tú que se te cae bastante el pelo, estás utilizando cualquier shampoo, haces algún tratamiento capilar en estos centros que no son acreditados y comienzas a notar de que el pelo se para la caída. Y comienzas a notar que esos pelitos chiquitos comienzan a crecer y claro, vuelves nuevamente a recuperar un gran volumen de pelo, pero con el tiempo. Eso no es una cosa rápida. Yo siempre lo comparo que es como más o menos, usted tira una semilla en la tierra, tienes que esperar hasta que ella crezca el tallo, crezca la flor, crezca la fruta, y eso es un periodo de tiempo. O sea, la primera recomendación sería ir justamente al dermatólogo al momento en que vea que hay un exceso de caída de pelo. Sí, el tema de la caída del pelo tiene que ser vista por un dermatólogo. Y el dermatólogo tiene que ser especializado en pelo, porque esta es otra cosa. Es verdad, aquí en la ciudad hay más de 120 dermatólogos, pero los dermatólogos se especializan en zonas o en lugares muy determinados. Entonces, ese dermatólogo tiene que tener claro el conocimiento de la patología y de su manejo, porque ¿qué es lo que hacen muchas veces los dermatólogos? Te mandan un champú, te mandan una pastilla y hasta ahí no más llega. Pero la tecnología, es decir, el láser que debe de utilizarse, es un láser especial que se llama láser fraccionado o no hablativo, que te permite en ese momento que tú disparas el láser, aplicar un medicamento que es absorbido posterior al procedimiento con láser para que pueda actuar el medicamento directamente sobre el folículo y de esa manera frenar la caída del pelo. Clarísimo. Ramiro, igual. Ramiro. Cleber, ¿qué otras patologías hayas hablado directamente de la caída del pelo? ¿En qué otras expresiones corporales tiene esta enfermedad, esta situación? Porque no solo es la enfermedad, sino la situación del estrés, del confinamiento, de la falta de dinero, de la falta de trabajo, de la angustia. Hay una serie de emociones que terminan somatizándose y expresando a través de este tipo de acción. Esa pregunta me es muy válida porque hay dos patologías que estamos también observando con mayor frecuencia como es la psoriasis y el vitíligo. ¿En español qué es eso? La psoriasis es una enfermedad que muchas veces la gente lo tiene, tiene una incidencia de un 4%, es muy frecuente a nivel mundial. Pero esta enfermedad se detona o se agrava con una persona que emocionalmente está inestable, sobre todo cuando hay síndrome de ansiedad. La psoriasis se caracteriza por unas placas blancas con escamas nacaradas, con un borde rojo en la cual se sobreleva y que es muy incómodo porque puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y te pica, ¿verdad? Y pica porque muchas veces se inflama. ¿Qué sucede con esta enfermedad? Si bien es cierto, es una patología frecuente antes del COVID, en este momento se ha vuelto uno de los íconos de la dermal. Exactamente, se ha elevado mucho. ¿Por qué? Porque el estrés en este momento es prácticamente la patología más importante emocionalmente hablando que nos está afectando a todos los seres humanos. Y si usted tiene esa predisposición genética a tener la psoriasis, el estrés actúa como un detonante. Es decir, de un momento a otro, por tu crisis de ansiedad, pérdida de un ser querido, a la parte económica que todo el mundo está sufriendo, etc. Hace de que brote la piel con estas lesiones y de esa manera la gente obviamente se asusta. Cuando usted le dice a alguien, usted tiene psoriasis, como que le acabas el mundo, porque la calidad de vida de un paciente que tiene psoriasis se ve mermada, muy disminuida. Entonces, ahí viene el tratamiento que va de acuerdo al tipo de psoriasis, a la extensión de la psoriasis, al tiempo que usted tiene, si tienes alguna enfermedad concomitante, y dependiendo de ello es el tratamiento que obviamente se debe de administrar. Igual pasa con el vitíligo, que son esas manchas blancas, que la gente le llama overos, así se lo conoce. Esas manchas blancas que también... Que es lo que tuvo Michael Jackson. Que es lo que aparentemente tuvo Michael Jackson y él prácticamente se despigmentó completamente. Él utilizaba una tina en cada hotel que él iba, la llenaba y le aplicaba una sustancia para mantener ese color bajo. Se creía que era un complejo prácticamente de él de verse más clarito. Pero esta enfermedad, que no se conoce su causa, el estrés también actúa como un detonante. Y de repente ves que hay una mancha blanca, nacarada, brillante, con un color pues muy intenso. Y claro, esto está sucediendo mucho en los niños. Los niños es el grupo quizás más vulnerable, igual que las personas adultas, a padecer muchas enfermedades en la piel. Más aún, los adolescentes. Están encerrados, están viendo esas clases virtuales. Entonces su entorno emocional se ve tan bien, tan muy afectado, que emocionalmente, si tiene esta predisposición genética, hace que aparezcan estas manchas blancas. Resulta... ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento del vitíligo, en realidad no hay un tratamiento curativo, pero actualmente... Y dijiste que no se sabía el origen, tampoco. Tampoco, su causa no se la conoce, pero actualmente el tratamiento del vitíligo, nosotros en la clínica, igual utilizamos la tecnología. Entonces se utiliza un tipo de láser que ayuda a estimular a que estas células pigmentarias, que están ahí atrasadas, que no trabajan, las arrancas tú, para que comience su actividad de pigmentación. Y nosotros hemos tenido resultados muy interesantes en personas que, claro, tienen vitíligo en la cara o en la parte corporal, y con el láser y con el tratamiento médico, hace de que comiences a cobrar pigmentación en las zonas que no hay color. Terminan siendo terribles todas estas manifestaciones. Has hablado del exceso de alcohol, has hablado del tema de la higiene, con las mascarillas y las enfermedades que puede traer la caída del pelo, la pigmentación. ¿Qué otra manifestación hay? Porque ya casi como que hemos hecho todo el paneo. Claro. Las alérgicas, por ejemplo. Claro, claro. Esto es... A ver, antes de que desarrolles el tema, el usar la mascarilla y el absorber... Ipoxia. Ipoxia. ¿Te enferma? ¿Te trae las alergias? Mira, ese es un gran problema porque la gente está utilizando diversos tipos de mascarillas. Y estas mascarillas tienen diversos tipos de materiales. Entonces, ¿cuál es la mejor mascarilla para aislarte del virus? Es la N95, pero no cualquier N95, porque ahora las mascarillas le ponen ahí, les graban N95. Pero no guarda las características de bioseguridad para no permitir la absorción del virus. Son muy incómodas esas mascarillas, las que son, las N95, porque prácticamente no puedes respirar adecuadamente y sientes la sensación de ahogo. Una presión en la nariz. Claro. Aparte de que el puente que cubre la mascarilla, que es un metal cubierto solamente con una lámina de aislante, en una persona que tiene antecedentes de alergias, hace de que a estas personas la cara se le ponga roja, inflamatoria, pica. Y eso le incomoda porque trata de sacarse la mascarilla. Y imaginémonos que hay que trabajar ocho horas y tienes un fondo alérgico y tienes que utilizar esa mascarilla. Entonces la gente trata de buscar una mascarilla que no le provoque alergia en su cara, pero a la vez no lo protege prácticamente del virus. Entonces utilizan doble mascarilla de ese mismo tipo. Y claro, igual no te va a proteger el 100%, pero por lo menos ayudas un poco a no estar incómodo con ese tipo de mascarilla. El uso del alcohol. La gente, hay gente que es muy obsesiva y compulsiva con el uso del alcohol, que me parece muy bien, pero el alcohol en una persona que tiene un fondo alérgico aplicado a cada rato sin la hidratación adecuada de las manos, por ejemplo, hace de que la mano la tenga siempre roja, seca y que pique. Y si encima, claro, encima esa señora tiene que ir a lavar platos, ir a cocinar. Entonces imagínate el tránsito de esa mano constantemente con sustancias altamente irritantes. Entonces nos llegan es con las manos rojas, inflamadas, secas, ásperas. Entonces yo siempre les digo de que ellas deben de cargar, es una crema hidratante dermatológica. No cualquier crema. porque Jaime también lava. Bueno, sí, bueno, toda la vida lo han puesto ahí a lavar y a cocinar. Dicen eso. No, eso es parte de su vida. Pero aquí hay otro que se me manda lina. No, entonces la crema hidratante utilizada permanentemente posterior al uso del alcohol hace que contrarrestres de alguna manera la resecución, que da obviamente de la mano. Entonces eso es lo que estamos observando en este momento. Igual que otras patologías, por ejemplo, en la cuarentena, curiosamente, la gente ha tenido todo el tiempo de verse la piel. Y la cara es el lugar que más se lo han visto. Entonces nosotros comenzamos a tener pacientes que dicen, oiga, esta mancha oscura o este bultito, yo no me acuerdo haberlo tenido, pero en la cuarentena comencé a observarme. Entonces el cáncer de piel, en este momento, que anteriormente no se lo veían porque iban muy rápido al trabajo, hemos observado que estamos viendo con mayor frecuencia el cáncer de piel y las manchas oscuras, los paños oscuros en las mujeres que obviamente comienzan a recibir sol. Porque ahora, ¿qué es lo que sucede? Como le han dicho que el sol es muy bueno para el COVID, entonces mucha gente está tomando mucho sol para decir que estimular el sistema inmunológico y que el COVID no les pegue. No, el sol tiene su función en las personas mayores evitar un poco las fracturas espontáneas. Pero si usted toma mucho sol de una forma desmedida y no utiliza el protector solar adecuado, tanto tópico como por vía oral, entonces el sol va a comenzar a provocar muchas enfermedades en la piel, que obviamente pues la gente lo está notando ahora. Querido Clever Ollague, conversando con el doctor Clever Ollague, dermatólogo, sobre las manifestaciones dermatológicas después del COVID. Así es. Y hay una cantidad, porque ha comentado cualquier cantidad, es impresionante. Yo voy a, porque ya hemos hablado del tema, te voy a preguntar respecto a la vacunación. ¿Hay alguna manifestación? ¿O has tenido tú después de alguna de las vacunas que alguien te haya ido a decir, mira, me pasó esto, aparte de alergia, alguna otra manifestación? Bueno, el prurito, la picazón. Mucha gente que se ha vacunado se queja de picazón en la piel, sin tener nada en la piel. Otros que obviamente le aparecen ronchas posterior. Yo quiero enfatizar algo. La vacuna es obligatoria. Es obligatoria. O sea, de eso no nos podemos apartar. Ahora con esta nueva variante del Delta, el Delta Plus, nos hace más urgente vacunarnos. Sí, Que si bien es cierto, en las redes dicen que ciertas vacunas no lo cubren, no lo cubren, etcétera. Mientras tu cuerpo tenga anticuerpos para el COVID, sea cualquiera de estas variantes, por lo menos tienes algo que te defienda. Y eso es obligatorio. Ah, obligatorio. ¿No? Y como lo vemos a nivel mundial, los reportes de efectos colaterales son mínimos, casi escasos. Sí, señor. Porque tiene que haber algún tipo de complicación o algún efecto adverso. Como cualquier medicamento, si usted toma la aspirina, probablemente durante mucho tiempo le puede dar gastritis. Claro. ¿Me entiendes? Pero al final es la aspirina que te salva de un infarto. ¿Me entiendes? Pero puede haber. Pero eso no exime de que la gente obligatoriamente lo deba de hacer. Tiene que hacérselo. Pero la vacunación, la vacuna en sí, no provoca ningún efecto colateral adverso grave en la piel, como para decir, no hay que vacunarse. No, 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 no. Al contrario. Es obligatorio. Entre más personas estemos vacunadas, más protegidos estaremos, más tranquilos vamos a andar trabajando. No tenemos el riesgo de complicar a la familia, que ya la gente lo vivió. Y de esa manera, pues, podemos estar un poquito más en paso. Clever Ollay, agradecerte tu amabilidad y tu gentileza. La próxima vez, en unos 15 días, conversaremos de otra enfermedad que anda jugando al Pepo y debe tener manifestaciones, que es el dengue. ¿Cómo te afecta el dermatólogo? Bueno, el dengue, el dengue, yo le voy a comentar algo antes de cerrar el programa, este barrito. En la época de la crisis, de la pandemia, se confundió dengue y el COVID. Y eso fue gravísimo, porque la gente que tiene dengue, que cursa casi igual, con las mismas manifestaciones que el COVID, la gente comenzó a meterse medicamentos y a automedicarse, que es un gravísimo error. No sé, una de las cosas que tiene que hacer este ministro, la ministra de Salud, es prohibir el expendio de medicina por parte de la farmacia, sin receta médica, porque la gente va y le dice, tengo COVID, denme acitromicina, denme ivermectina, y denme lo que usted quiera. Se toma porque le da la gana. Y se toma. Y los efectos colaterales, los efectos adversos a esos medicamentos, son gravísimos en muchas personas. Usted toma hidroxicloroquina, que es el plaquinol, por darle el nombre comercial, y tienes un problema cardíaco, te puede dar un paro cardíaco. Si lo mezclabas con la acitromicina, con la acitromicina peor. Eso es lo que sucedió, muchas muertes probablemente fue por esa causa. Y justo con el dengue, la verdad que la gente se descuidó del dengue, hizo que mucha gente también se complicara y se muriera. Y actualmente hay dengue, entonces hay que tener todas las precauciones de no hacer diagnósticos ligeros, y no automedicarse, y no tratarse por cualquier cosa. Hay que investigar primero qué es lo que usted tiene, tiene que ir al médico correcto, y darle el tratamiento que obviamente usted necesita. Gracias al doctor Cleber Ollague, principal de la clínica Ollague, así es, dermatológica, trabaja allí junto con su familia, los doctores, queridos amigos, Edgar Ollague, le mando un abrazo, y Cleber Jr. y su señora esposa. Trabajan allí, tienen un centro aquí en la avenida Kennedy, y me das la dirección, ¿me la recuerdas? Mira, Kennedy Norte, Manzana 409, Villa 2, estamos diagonal a las torres del Hilton Colón. Y realmente hacen todos los tratamientos, todo lo que ha dicho y más, hay que cuidarse después del COVID, con todos estos, no solamente hablar de él en sí, sino lo que pasa después, lo que viene, que es lo que hemos hablado con Cleber. Nos veremos en 15 días por aquí, mi querido Cleber. Gracias.